Manuel Olmo, nos viene desde el Cuervo, Sevilla, y como primer tema nos va a intermedar un éxito de Marifé de Triana en su etapa de Rabai, uno de los más conocidos como es Amor Maldito. ¡Manuel Olmo! ¡Manuel Olmo! Y sé que me moriré si tu amor no es para mí, le pregunto yo al Romero, ¿quién no me haría mamura? Si es que sabes tu rey de hoy, que me salve, que hay esta pena. Amor Maldito, que llego de celos, me pongo el agua, se va enamando, entre mis dedos. Amor Maldito, maldito, que llego de esto, y en la tortura de la locura, la camarada. Amor Maldito, que llego de celos, me pongo el agua, se va enamorando, me pongo el agua, se va enamorando, me pongo el agua, se va enamorando. En cada besota de mí, sin mí, no voy a estar ni ahora solo para mí. A la cartera del silencio, como un rejo de montaña, y te sigo en la sentencia, como un preso de azúcar. Amor, maldito, que llego deseo, de como el agua se va escapando desde mis dedos. Amor, maldito, maldito, que no tengo la tortura de la locura. Locura, locura, la que padeño. Muchas gracias.